El futuro que no viene ¿Qué pasa? No puedo creer que seas tan prolijo, cuñado. Parecés un cirujano. Tantos años viendo trabajar a Luisa, se ve que algo se me pegó, ¿no? Aunque te digo una cosa, ojo, yo siempre he sido muy prolijo. Yo, en cambio, cuando tengo que hacer algo con las manos, soy un desastre. Por eso sos abogada, trabajás con la cabeza. Si fuera con las manos... Sí, a propósito de abogacía... Sí. ¿Vos no me harías un favor? ¿Vos no podés hablar con Eugenio? Pará. Porque él, con el asunto este de la toma del frigorífico, está metido hasta las orejas. Y sabe que cuando se le mete algo en la cabeza... Sí, me imagino. Sobre todo si él sabe que tiene razón. Aunque te digo una cosa, para mí el paso que ha dado es muy apresurado. Y te cuento por qué. A ver. ¿Qué pasa si el tipo va al frente como loco y de pronto los compañeros lo dejan solo? Siempre hay un par, ¿eh? Que se hacen a un lado y uno queda pagando. Por eso digo. Sí, pero yo, ¿sabés qué pasa, cuñado? Derecho laboral es como que mucho no la mayo. Pero escuchá, me los abogados arreglan todo. Ay, no siempre. Vos sos canchera, sos simpática, tenés clase, tenés experiencia. Hablalo con él. Hacelo por mí. Hacelo por mí. Bueno, no sé, no sé, no sé qué decirte. No sé si va a resultar... Decí que sí. Bueno, está bien, te prometo que voy a hablar con él. ¡Sí, señor! ¡Esa es mi cuñada! Bueno, pero ya mismo me voy al estudio, ¿eh? Sí, porque hay un par de normas que no las tengo muy presentes y quiero darle una leída antes de hablar con Eugenio. No sea, cosa que le diga cualquier verdura. Tampoco quiero quedar mal. Bueno, yo me voy y vengo enseguida. Si alguien me llama, vengo en un rato, ¿eh? Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad ¡Eso, Gilda! Que Dios te tenga la gloria, Gilda De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me canto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste ¡Eso! Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Noqueaste la rubia, loco No noqueaste Te noqueé, rubia, te noqueé También, ¿eh? Hola Hola ¿Cómo estás, señorita? ¿Bien? ¿Usted irá? Vamos a la empresa de mi papá Cerca de la empresa donde trabaja mi papá Sí Lo que sí te voy a pedir Que me esperes un ratito Porque No conozco mucho el lugar ¿Puede ser? Sí, no te veas ningún problema Bueno, vamos entonces Hola ¿Qué haces, chufa? Fede Che, escuchame Conseguí 10 mangos nada más ¿Sí? Ah, bueno Matos y gratis Está todo bien No, la guita de mi viejo ya fue, me parece No me la quieren dar Bueno Bueno, joyas No me van a dejar de garpe como la otra vez, ¿eh? Bueno, listo Salgo para allá Chau, loco Ey, vivito Ey Voy a calentar agua, ¿eh? Qué onda, flaquito, vos, eh A ver, rubia Con una carga de sueños y anhelos Que nunca olvidar Y por el barrio va Triste perdedor Vas a ganar la batalla, campeón No pierdas la ilusión Y por el barrio va El campeón de la vida Con una carga de sueños y anhelos Que nunca olvidar Y por el barrio va Triste perdedor No metas los dedos Estuviste metiéndote los dedos en la nariz Después si queda un moco pegado La municipalidad me va a mandar un IP todo Disculpame, chulo Aténdelo bien aquel que eres el hijo de Tito No, la boludeza no me metas en quilombo, ¿eh? Anda Bien, la cerveza Para los muchachos Para los muchachos Sin espumita Con espumita, mi Vasquito Con espumita, padre Ahora se me sacas un anjo con la tortita, Vasquito Hola, mamá, bombón, acá Una abierta con los muchachos Pero boludazos, fijate que me están mojando todo ¿Pero qué haces, Vasquito? No, o sea, ese payolo lleno de moco ¿Qué haces? Bueno, volá, volá, volá que tengo un tortazo Arranco el moco Hola ¿Qué tal? Estoy buscando un chico que se llama Valentín Que sé que entrena acá Ah, sí, que entrena a Valentín Sí, cómo no Cómo no, Valentín Pero no está en este momento, no ¿No sabe si va a volver? Eh, no Eh, es un chico que trabaja de noche Así que imagínese Creo que es para alguna changa Algún trabajito esta Yo puedo hacerle No, 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 no Yo sé dónde vive Yo te puedo acompañar Vive acá nomás, cerca Eh, no, gracias Gracias Sí, seguramente no salió para el trabajo Dale, yo te acompaño Eh, no, no, no No, mi amable Acompáñelo con confianza Es un buen muchacho ¿Vos podés creer? El tipo se fue manejando al hospital ¿Solo? Con un tiro en la cabeza Ay, Dios mío Las cosas que están pasando Y que mamé ¿Ves? Esa parece de cowboy Dicen que sobrevivió Porque el tiro le pegó en un cuerno Anda, abri, Vita Tenés cuidado No te manches el pantalón Pero lo único que falta ¿Alguna vez en 40 años de casado Luisa yo me he manchado con algo? ¿O ahora porque me jubilaron, qué? Pasé a ser un torpe O por ahí soy un idiota a plazo fijo Sí, no, por favor No rompás y con León Hola, chicas Hola ¿Qué tal, mi Betty? Betty fue para tu casa ¿Cómo para casa? Si me dijo que venía para acá Es que estuvo acá Pero después tuvo que volver al estudio Para conseguir unos papeles Porque, ¿sabés qué pasa? Yo le pedí que actuara con Eugenio Para que no se metiera en lío ¿Viste? Por los problemas que hay ¿Qué pasa con Eugenio? ¿Cómo qué pasa? ¿Vos no estás enterada? No, ¿qué pasó? En el frigorífico Obligan a los obreros a renunciar Para después tomarlos de nuevo Tal es así que los muchachos mañana Decidieron tomar la planta Ay, ¿y Eugenio está metido hasta acá? Por eso yo te quería pedir Si vos podés hablar con él ¿Yo? ¿Eh? ¿Por qué le digo yo? Gary Nena ¿Te enteraste lo de Eugenio? Uy, Dios Ay, Federico Federico, qué desastre es este chico Pero, mirá el bronqui que hizo No, si es lo que yo digo Un día va a terminar incendiando la casa este pibe Qué cosa ¿Qué haces, pavito? ¡Ay! ¿Qué haces acá? ¿Tomemos unos mates juntos? 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 Gracias.